Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Bueno, ya vamos a comenzar en lo que los compañeros se van incorporando. Buenas noches. Sí, veo. Voy a proyectar pantalla, ¿verdad? Igual, en honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a ir avanzando porque igual queremos que ustedes pues aprendan lo máximo posible y pues optimicemos el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿me confirma si mira mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Sí, profesor. Se ve. Bueno, tenga muy buenas noches a todos, ¿verdad? Estimados y respetables compañeros. Ahora pues vamos a continuar con la segunda sesión de este curso de Marketing Digital en el Centro de Formación Profesional Inglés Corporativo. ¿Qué vamos a hacer ahora, verdad? Vamos a darle continuidad al tema, ¿verdad? De la semana que lo queremos cumplir. Incluso también les hago la cordial invitación que puedan ingresar, ¿verdad? A la plataforma digital, ¿verdad? Cada semana, ¿verdad? Hay una evaluación donde hacemos ciertas ponderaciones para validar que ese conocimiento ustedes lo tengan. Ese conocimiento, pues la idea es que ustedes pues le saquen lucro, ¿verdad? Ese conocimiento le tienen que dar un uso práctico y esa es la idea, ¿verdad? Que el día de mañana usted diga, mire, hice este curso en Inzaform y Inzaform pues me dio las bases. Aumenté mis ventas en 10 dólares, en 20 dólares, en 50 dólares. Y les digo, el conocimiento tiene esa bondad que nosotros lo podemos utilizar tanto para mejorar nuestro negocio, para mejorar también nuestra belleza, nuestro equilibrio y también para ayudar a nuestra comunidad, ¿sí? Hacer marketing es eso, ¿verdad? Generar, generar alto valor, así como decía Philip Kotler y dar pues soluciones, ¿verdad? Aterrizadas, soluciones que ayuden también a mejorar la rentabilidad de la empresa. Para los que no sepan qué rentabilidad es ese margen, ¿verdad? De ganancia que nos deja o ese rédito, ¿sí? Bueno, el objetivo de la clase, ¿verdad? Es bastante similar, ¿verdad? Al de la semana que estamos ahorita, ¿verdad? Cursando. Entonces, es comprender, entender las buenas prácticas, fundamentos y conceptos del marketing digital, ¿sí? Entonces, nos quedamos, ¿verdad? En la semana pasada, perdón, el día de ayer, en enfoques del marketing, ¿sí? También hablábamos un poco, ¿verdad? Con respecto a al enfoque a la producción, enfoque al producto, enfoque a la venta. Y nosotros queremos que ustedes también creen ese conocimiento colectivo. Así como ahora está de moda el aprendizaje mutuo en la localidad, el aprendizaje mutuo global. Entonces, marketing es de esos conocimientos o de esas especialidades que nos dan unas herramientas súper, pero súper increíbles para aumentar las ventas. Incluso, yo tengo la oportunidad de trabajar con empresas, iniciativas de startup, tanto en El Salvador. Tengo compañeros, amigos de otros países y ustedes se han de preguntar, ¿pero qué es una startup? Son esas empresas que escalan súper rápido, que ocupan súper diferentes tecnologías, ¿verdad? En sus procesos, en sus canales de adquisición de clientes. Y eso, pues, les da una ventaja colaborativa, una ventaja que los hace sobresalir en el mercado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer quizás, en lo que se conectan los demás compañeros, ya vamos a pasar la lista. Vamos a hacer quizás un breve análisis, ¿verdad? Con respecto a lo que estuvimos abordando en la sesión pasada. Así que queremos que ustedes también participen, que también argumenten. Marketing es argumentación, es retórica, es dialéctica para mejorar nuestros resultados. Carla Cecilia, ¿te encuentras por ahí? Sí. Vaya. Díganme, ¿qué comprendió desde la sesión pasada con respecto a enfoque a la producción? Que es algo de los pilares fundamentales en el enfoque del marketing. Escuchamos. Ok. Le voy a terminar de la diapositiva también. Que dice que, bueno, será cuando los consumidores prefieren productos que tengan alta disposición. Es decir, presencia en muchos puntos de venta y de forma masiva. Yo lo puedo comprender así que muchas veces el producto habla por sí solo cuando es bien aceptado por todo el público. Y para mí eso sería que tenga muchos puntos de venta masiva. Que quiere decirte que el producto está sido, bueno, ya sea un producto o servicio, ha sido bien desarrollado y es bien aceptado. Y es ahí donde obtiene buenos resultados. Ok. Excelente. Bueno, voy aquí, ¿verdad? A apoyarme en Google. ¿Me confirman si miran pantalla? Sí. Bueno, el enfoque dice, los principales enfoques relacionados con la consecución de estos propósitos son el enfoque en la producción, el no económico, el enfoque gerencial, etc. Entonces, ¿qué quiere decir que marketing si nosotros lo estamos aplicando a nuestro emprendimiento, a un proyecto, a un negocio? Tenemos que ver enfoque o por donde nosotros podemos entender mejor a nosotros mismos, entender a nuestros clientes y entender al mercado. Son diferentes puntos de vista, pero el enfoque en la producción, un ejemplo práctico, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, digo yo, bueno, yo quiero darle un enfoque al marketing en mi negocio. Por ejemplo, si yo quiero vender pupusas, un ejemplo, si yo quiero vender café en alta demanda o en producción masiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es que tengo que buscar cómo distribuir el café, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto estos emprendedores, ¿verdad? Bien, bien interesantes que andan vendiendo café en las mañanas en los parques, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Santa Tecla, en San Salvador. Entonces, ¿alguien pensó ese enfoque? No crean que fue al azar. No, alguien dijo, bueno, voy a hacer esto en masa, la producción, ¿verdad? Y sistematizó esos canales de distribución de clientes, sistematizó esos canales de adquisición de clientes y de producción, ¿verdad? Por ejemplo, el café, no sabemos, ¿verdad? O sea, del agua que ocupan y todo eso, pero alguien dijo, bueno, puedo sistematizar eso. Entonces, un ejemplo práctico podría ser eso, ¿sí? Otra cosa, ¿verdad? El enfoque al producto. Entonces, si yo digo, bueno, estoy haciendo marketing, entonces el enfoque al producto, yo tengo que crear producto de calidad, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, algo, por ejemplo, cuando vamos a comprar al súper, ¿sí? Entonces, ellos tienen alta calidad. Entonces, su enfoque está en el producto. ¿Por qué? Porque ellos se dicen, bueno, si nosotros le damos producto de calidad a la gente, nosotros podemos cobrar más del doble. O podemos cobrar esto. Entonces, ese es un enfoque interesante, pero a la vez también desafiante, porque, por ejemplo, montar un sistema de calidad, montar un sistema de planificación, de producción, lleva a su costo, ¿verdad? No crean que, o sea, oye, lleva una inversión, dice. Dice, no inviertas a, dice, no, no es así el dicho, sino que dice que invierte en ti mismo. Si eres una mala inversión, jamás te arriesgues. Y eso nos dice, yo soy un producto, ¿sí? Los emprendedores son un producto, ¿sí? Porque se están vendiendo al mundo, están vendiendo oportunidades, soluciones, etcétera. Así que, bueno, ahorita ya que están todos los compañeros, ¿verdad? Voy a dejar un momento de presentar. Y vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿En qué va a consistir esta dinámica? Si nosotros estamos hablando de marketing, estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de diferentes procesos, en marketing tenemos una cosa, ¿verdad? Que es condensar información. ¿Cómo vamos a condensar la información? Sencillo. Vamos a definir variables. Para los compañeros que no sepan qué es una variable, es algo que puede aumentar o puede disminuir, ¿verdad? Todos esos conocimientos se aprenden, ¿verdad? En la práctica, por ejemplo, nosotros los analistas de datos, los que hacemos también publicidad, tenemos a la información ordenada y categorizada, le llamamos variables, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. Y van a mencionar su nombre y van a mencionar la respuesta. La respuesta que van a dar van a ser dos palabras. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo aumentar las ventas en mi negocio? Entonces, alguien puede decir a producto de calidad, a hacer amigos, a comunidad, vender en el exterior, exportaciones, a vender barato, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta predictiva que yo espero o la respuesta que queremos agilizar, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque hacer marketing tienen ustedes que tener una mínima agilidad mental, una agilidad en ese espíritu emprendedor creativo que todos tenemos desarrollado. Así que comenzamos con el compañero José Manuel Mercado. Te escuchamos. Adelante con tu respuesta, tu nombre y respuesta, por favor. Buenas noches. Mi nombre es José Manuel Mercado. Y pues, nada, la propuesta es de traer a tu amigo y de traer a tu amigo. Excelente, gracias compañero. Se puso nervioso. Katia, adelante. Como sería como el enfoque de producto, ¿verdad? En dos palabras, decime cómo aumentar las ventas. ¿En tu negocio o en tu empresa o tu trabajo? Sería como producto de calidad. Sí. Excelente. Y promoción. Bah, excelente. Me encanta. Compañero Mario Eduardo, adelante. Bueno, sería promocionar al dos por uno. Bah, bien septiembre. Gracias compañero. Compañera Carla María Álvarez, le escuchamos. Adelante, un gusto. Hola, buenas noches. Este, creo que sería producto de calidad y promocionar en redes sociales. Excelente. Compañera Yesenia Orantes, le escuchamos. Sí, buenas noches. Yesenia Orantes, y para mí sería servicios económicos, por ejemplo. Sí, excelente. Compañera Flor Solís, le escuchamos. Un gusto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Flor Solís. Yo creo que con innovación y con segmentación de clientes. Excelente. Compañera Jacqueline Valladares. Buenas noches, Jacqueline Valladares. Innovación de Portafolio. Excelente. Compañera Carla Cecilia. El mío sería crecer más en la comunidad que tengo y tener mejor viabilidad para poder hacer publicidad. Compañera Lisset Quinteros. Buenas noches, Lisset Quinteros. Yo sacaría alquilar un local y también el uso de las redes sociales. Ok, excelente. Buenas respuestas. Compañera Esther Sánchez, le escuchamos. Mucho gusto. Adelante. Mucho gusto. Buenas noches. Yo diría que posicionamiento y promoción también. Compañera Sandra Elizabeth, adelante. Promocionar mi producto y facilidad de pago. Excelente. Bueno, buena variable esa, ¿verdad? Que nos paguen a tiempo. Compañera Blanca Estela, adelante. Blanca Estela, bueno, en mi caso, con mi producto, puedes promocionarlo casa por casa y calidad de producto. Ok, excelente. Para aumentar las ventas. Compañera Mayra Yanira Barrera, adelante. Le escuchamos. Hola, hola, compañera Mayra. Está por ahí. Si puede activar su micrófono, por favor. No le escuchamos, compañera. Creo que le está fallando quizás la conexión de internet. Si está del teléfono. Pero igual, no se preocupe. Sí, vamos a avanzar, ¿verdad? Tal vez puede reiniciar su teléfono o su router de internet. Pero igual, no se preocupe. Si puede reiniciar, pero igual vamos a continuar con la dinámica. Compañero Jorge, José Francisco, adelante. Hola, buenas noches. El mío sería cuatro servicios de mantenimiento y el quinto de Choto. De Choto, exacto. Está bueno esa estrategia de San Miguel va. Compañera Wendy, adelante. Le escuchamos. En mi caso sería diversificar unos productos de buena calidad. Ok, diversificación. Exacto, excelente. Compañera Zuleyma Martínez, adelante. En mi caso de emprendimiento sería publicaciones constantes y promoción. Exacto, muy buena estrategia. Compañera Dani Argueta, le escuchamos. Mucho gusto. Buenas noches, Daniela Lobos. En mi caso, en mi emprendimiento sería brindar un servicio y mejorar nuestro producto con calidad y promoción. Ok, excelente. Compañera Laura Argueta, le escuchamos. Adelante, mucho gusto. Buenas noches. En mi caso sería promoción y calidad de producto. Ok, excelente. Compañera Ana García, le escuchamos. Buenas noches, adelante. Buenas noches. En mi caso sería publicidad y precios competitivos. Excelente, muchas gracias. Compañera Zulma Callejas, nos escucha por ahí. Hola, hola, compañera Zulma. Creo que. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas noches. Ok. En mi caso sería producto de calidad, promoción y pues buscando el tema siempre de precios competitivos. Gracias, compañera Adela Cristina. Adelante, le escuchamos. Por favor, con su respuesta. Buenas noches. En mi caso sería el uso de las redes sociales para promocionar lo que es el producto de belleza. Y también sería realizar ofertas de temporada. Ok, excelente. Compañera Esther Sánchez, le escuchamos con sus variables. Este, ya participé. Lo que pasa es que me conecto dos veces porque en la computa me falla el micrófono y en el teléfono me sirve. Entonces, en la computa me notas y veo la pantalla mejor. Ah, va, está bien, está bien. Sí, me parece que habían dos compañeros de Esther, ¿verdad? En la gemela, ¿verdad? Vaya, compañera Ana Nolasco, le escuchamos. Adelante, bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto, para mí sería publicidad y nuevos mercados. Ok, buena estrategia. Compañera Gemima Salazar, adelante, le escuchamos. Mucho gusto. Hola, Gemima Salazar. En mi caso sería mejorar la calidad del producto que se oferta en redes. Y tal vez a expandir la comunidad para que vengan más clientes. Ok, excelente. Compañera Salazar Larín, adelante, le escuchamos. Mucho gusto y buenas noches. Mucho gusto. Mi interés es cómo utilizar la segmentación en redes sociales para publicidad y posicionar productos y sistematizar las ventas también con herramientas. Ok, excelente. Compañero Oscar Dueñas, adelante. Muy buenas noches. Yo utilizaría diferentes promociones cada semana y también utilizar encuestas con la comunidad en las redes sociales para ver el interés que ellos tienen y incorporar los productos. Ok, gracias. Compañera Matilde Enríquez, la escuchamos. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy Matilde y de acuerdo a mi servicio, creo que lo que me gustaría es mejorar la creatividad en las publicaciones y en las redes y crear promociones o paquetes que se acoplen mejor a la necesidad de mis clientes. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, no sé si quedaron algunos compañeros, ¿verdad? Pero igual yo aquí ya tomé captura de pantalla, ¿verdad? Para pasar la asistencia. Y sí, siempre, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que pongan su nombre completo, ¿verdad? Para igual nosotros después hacemos lo que es un análisis, para la asistencia. Y por cualquier cosa, igual yo estoy publicando, ¿verdad? Si por algún motivo, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Asistió a la sesión, ¿verdad? Pero igual ahí esté pendiente del grupo, ¿verdad? Para que verifique que todo esté correcto. Y ahí estamos siempre para eso, ¿verdad? Para ayudar. Y me confirman. Voy a proyectar pantalla, ¿verdad? Bueno, ¿me confirman si miran pantalla, por favor? Sí. Sí, ya se ve. Sí, se ve. Bueno. Sí. Ok, excelente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos ahorita, verdad? Fue una dinámica de comprensión, una dinámica de condensar información. Si usted trabaja en marketing, trabaja como community manager, como publicista, como todólogo, ¿verdad? O todóloga. Así como decía el otro grupo, mire, yo me toca el todólogo. O sea, como cualquier salvadoreño que va comenzando y que tiene ganas, ¿verdad? De sobresalir y salir adelante, de sobresalir y salir adelante, entonces nosotros tenemos que aprender a condensar información. Por eso la regla fue, por eso la regla fue, y la pregunta específica, ¿cómo aumentamos las ventas en el negocio? Y en dos palabras, o sea, hacer esa lluvia idea, dos variables, cualitativas, ¿sí? Entonces, eso fue el resultado. Yo estoy seguro que más de alguno nosotó esas ideas. Y como les digo, estamos haciendo un aprendizaje mutuo que les va a ayudar, ¿verdad? A tomar también decisiones más adelante. Bueno. Como continuábamos en los enfoques del marketing. Marketing, pues, tiene diferentes enfoques. Ya explicábamos el enfoque a la producción, el enfoque al producto. Y también tenemos el enfoque a la venta, ¿sí? Es decir, que cómo nosotros podemos hacer ese enfoque, es aquel que se piensa, pues, para los consumidores, ¿verdad? Que cómo nosotros podemos hacer que nos compren, ¿verdad? Y que hay veces puede obviarse o puede olvidarse de algunas variables importantes. Pero, como les digo, ¿verdad? Los enfoques de marketing van a depender su aplicación de el contexto que le hagamos, ¿verdad? La realidad puede ser que, por ejemplo, una variable o un consejo de un enfoque estratégico relacionado a ventas funcione para una persona, pero en otro país es muy probable que lo tenga que adaptar, que lo tenga que focalizar o aplicar de una manera distinta. Pero, sin embargo, todo va a depender de cada contexto, de cada realidad. Incluso nosotros en la carrera de análisis de datos decimos eso, ¿verdad? No podemos, o sea, recomendar soluciones mágicas, soluciones para tal cosa, sino que las tenemos que comprender. Tenemos que saber, tenemos que saber si yo quiero aplicar, por ejemplo, cómo aumentar las ventas en un producto de consumo masivo, no hacer la misma variable o la vamos a tener que adaptar para hacer eso a una adaptación o a un contexto, por ejemplo, a un emprendimiento de salón de belleza, ¿sí? Así como una compañera trabaja y está en ese emprendimiento, ella va a tener un enfoque distinto, pero, sin embargo, podemos combinar estos enfoques, podemos decir, me conviene más estos tres enfoques o los voy a aplicar todos, ¿sí? Pero, como les digo, ¿verdad? Todo lleva su etapa, su proceso y cada cosa va cayendo en su lugar, ¿verdad? De tanto equivocarnos, a veces tenemos esos pequeños cuellos de botella y decimos, no, no puedo hacer esto o no, ah, es que esto no me sale. Yo les digo, sí, se pueden hacer las cosas, incluso nosotros que trabajamos como publicistas en marketing, manejando marcas, nosotros tenemos que ver cuellos de botella, a cada rato estamos solucionando, ¿qué es un cuello de botella? Por ejemplo, algo que no te deja progresar o no te deja obtener la ganancia deseada o te bloquea. Por ejemplo, un cuello de botella, por ejemplo, en una pupusería, yo incluso a un amigo le hacía un análisis de una pupusería, un cuello de botella puede ser la plancha, que no saca, o sea, no saca la total de pupusas necesarias para que la gente coma, ¿verdad? A las 7 de la mañana, puede ser un cuello de botella. Otro cuello de botella puede ser que la salsa no se cose rápido, entonces, ¿qué tengo que tener yo? Tres cocinas, tres tambos de gas, tengo que tener una estrategia para distribuir, por ejemplo, tengo que hacer una estrategia para hacer el repollo, ¿verdad? Luego, etcétera. Entonces, esos enfoques, como les menciono, ¿verdad? Este enfoque donde dice marketing, es de los más, pero más importantes, incluso en Estados Unidos, nace el marketing, como hablábamos el día de ayer, ¿verdad? En lo que es la sesión, hablábamos de eso, y eso es lo que yo quiero que ustedes miren, que el enfoque, pues, puede ser desde diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes argumentos, pero sin embargo, cada quien va a darle su adaptación a su realidad. Por ejemplo, lo va a tropicalizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que abarca el enfoque de marketing? Estudios de mercado, análisis del consumidor, embudo de venta, y que todo tiene que ser eficiente, tiene que ser destinado, pues, a generar un alto valor a nuestros clientes, y de una manera fácil, rápida, y con propósito, ¿sí? Bueno, vamos a abrir ahorita el micrófono para hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Que nos acompañaron, así que, eh, compañera, eh, Suleyma, se encuentra por ahí, ¿nos escucha? Sí. Vaya, compañera, decime con tus propias palabras, ¿Qué comprendiste el día de ayer con respecto al enfoque del marketing social? Algunos compañeros le llaman el marketing 360, pero nosotros queremos saber cómo lo adaptás o lo estás aplicando en tu emprendimiento, ¿sí? Adelante. Por ejemplo, mi emprendimiento es de venta de ropa y accesorios para damas, sobre todo. Yo, pues, me enfoco un poco con las temporadas. Por ejemplo, ahorita en época de calor, empiezo a publicar ropa y accesorios que sirvan para eso, como, por ejemplo, trajes de baño, lentes, cosas así, que, eh, vayan directamente a, como, con las temporadas. Ok, excelente. Eh, compañera Carla, adelante, si nos puedes apoyar con tu argumento, qué te recordás, qué, o cómo lo estás aplicando en tu emprendimiento, proyecto o trabajo. Adelante. Hola. Bueno, yo, eh, la verdad que lo aplico. Utilizo bastante las redes sociales. Eh, me trato de mantener activa en ellas, de subir historias, más que todo en Instagram, de publicar quizás también la parte, no solamente para venderles a ellos, porque puede ser que se aburren, de tanto, eh, publicar solamente producto con precio, producto con precio, sino que también he buscado una forma de cómo mostrarles el producto, como en el diario vivir, sin decirles directamente, aquí está, comprámelo. Eh, esa es como una de las formas que yo estoy utilizando, y sí, la verdad que yo me mantengo activa en redes sociales, porque sí he visto que da, da resultados y funciona. Ok, excelente compañera, gracias por tu aportación con tu argumento. Compañera Matilde, está por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Excelente. Eh, bueno, de acuerdo a mi servicio, yo lo enfoco bastante, bueno, quiero enfocarlo más en redes, porque sí tengo mis redes, que es como mi portafolio, pero me muevo más por referencias, como de boca a boca, publicidad de boca a boca. Entonces, pues ahorita estoy tratando de mover más las redes, como decía la compañera anterior, historias, mantener contenido constante, que creo que es lo que hace que también por el algoritmo, uno aparezca en el perfil de, no, ¿cómo se llama? Como en el muro de cada uno, es porque son las cuentas que suelen ver o con las que interactúan más, más constantemente. Entonces, así es como lo estoy tratando de aplicar yo. Ok, excelente. Entonces, felicito pues a todos ustedes, ¿verdad? Han sido bastante prácticos, han sido bastante estratégicos y a esto nos referimos, como nosotros le aplicamos estos enfoques que son fundamentales, son las bases primordiales para que podamos obtener resultados, ¿verdad? Marketing no es solo vender, no solo es publicar una foto, sino que lleva una planificación detrás, lleva resultados que nosotros podemos interactuar, ¿verdad? Y a veces pueden chocar esos resultados y a veces nosotros decimos, bueno, marketing no sirve, dicen algunos compañeros. Yo les digo, marketing sí sirve porque te permite crear relaciones duraderas, crear comunidad, crear canales de distribución, de fidelización, pero también canales de distribución de clientes de una manera estratégica, de una manera sistémica, ¿sí? Bueno, preguntas hasta el momento, hasta acá, ninguna. Bueno, vamos a continuar con el tema. Bueno, ya hicimos una pequeña argumentación, un pequeño análisis así con las compañeras, ¿verdad? Que nos apoyaron, Carla y Matilde, pero lo importante también es entender que, así como decía Darwin, en la evolución de las especies, nosotros tenemos que ver que cada tiempo, cada cierto segmento de la historia va evolucionando las cosas. Si los animales, la naturaleza y nosotros formamos parte de esa naturaleza y el marketing también es un reflejo de nosotros y de la naturaleza, entonces el marketing evoluciona en su tiempo y en su forma. ¿A qué quiere decir? ¿Qué marketing va a cambiar? O ya está cambiando o va a seguir cambiando en los próximos 5 a 10 años. Entonces, si hablamos de marketing, también tenemos que entender sus bases. ¿Qué bases nos estamos refiriendo? El marketing mix, las 4 P. Muchas dicen, ah, mire, es que yo leí un libro, fíjense que dicen que son 20 P, son 5, 8, 4, entonces, pero estas son las más importantes. ¿A qué me refiero? Que a partir de acá, nosotros podemos hacer análisis, análisis más estratégico, análisis más condensado, pero lo importante es que usted sepa que esto existe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que esto nos va a ayudar a entender, a mejorar nuestros productos, a diversificar, como por ejemplo con Ametriz Msoft, pero también nos va a ayudar a aterrizar ideas. Así que, de los compañeros, ¿Verdad? Vamos a abrir un pequeño espacio para aportaciones y me gustaría que me levantaran la mano. Si no levanta la mano, ¿Verdad? Vamos a elegirlo, ¿Verdad? Al azar, porque yo lo que quiero es que ustedes también aporten, ¿Sí? La idea es que, de esta sesión, ¿Verdad? Como les mencionaba en la metodología de formación continua, es que tengamos, por lo menos, un 50% teoría, pero también la práctica nos interesa. Si ustedes analizan, dicen, ah, mire qué bonito se mira, está interesante, pero la práctica es lo que a ustedes les va a aumentar las ventas, les va a dar nuevas soluciones, les va a ayudar a descentralizar ese pensamiento. Así que, ¿Quién le gustaría colaborar? Y que me diga cómo está aplicando las 4P, o eso, o esa variable, ¿Verdad? o esa base de marketing en su emprendimiento. Vaya, Matilde levantó la mano. Adelante. Perdón, es que estoy teniendo problemas con mi computadora, que se estaba trabando, la estaba arreglando. Disculpe que no escuché bien, ¿Qué es lo que? Sí, perdón. Vaya, entonces, yo estaba pidiendo la participación, ¿Verdad? Entonces, estaba haciéndoles el símil, de cómo lo están aplicando, las 4P, en su negocio o emprendimiento. Ajá, ya vamos a pasar a las demás compañeras también, ¿Verdad? Así que, adelante, Matilde, le escuchamos. Bueno, producto, el mío es un servicio, entonces, yo siento que el mío, de acuerdo a lo que veo en la pantalla ahorita, se define por calidad. El precio también, es algo que, con lo que suelo jugar mucho, porque tengo, como, bien estudiado el tipo de personas a las que yo llego, y, la ubicación, mi servicio es a domicilio, entonces, eso es una de las cosas con las que más juego, y que le da más comodidad a mis clientes, y con las, con las que suelo, enganchar más mi servicio. Entonces, con eso juego bastante, a pesar de no tener una, un lugar fijo, creo que para mí es mucho, es mucho mejor, y en cuestión de promociones, es lo que quiero mejorar, porque, hay otros, colegas, otras personas que hacen, lo mismo que yo, que tienen mejores, promociones, sin embargo, creo que yo me estoy quedando un poquito atrás ahí, y podría, mejorar y aumentar, mis ganancias, entonces, para mí la promoción es la que tengo, la cuarta P, es la que tengo débil ahorita. Ok, excelente, compañera, Ana, Ana Nolasco, adelante, la escuchamos, tiene 30 segundos, para dar su aporte, importante, adelante. en mi caso, en producto, este, como dice ahí, nombre de la marca, tiene que ser un logo, un nombre que sea llamativo, y enfocado en una sola cosa, por ejemplo, lo mío es en ropa de dama, tengo que ver ropa que esté, en la vanguardia, y en el precio, es obtener un, un margen, un margen de ganancia, dependiendo de, de la competencia, y en la plaza, es en línea, y la promoción, se puede dar en, Facebook, se, la publicidad, que se da ahí, también en, Instagram. Ok, excelente, gracias por su importante, argumento, compañera, Lizeth Quinteros, tiene 30 segundos, para su aporte, adelante, le escuchamos. Gracias, el micrófono, compañera, Lizeth, si lo puede activar, creo que, no lo activó, ahí va a disparar. Gracias, sí, adelante. Mi producto, son diferentes, variedad de artículos, de arreglos florales, impresiones, papelería, y tengo varios, tengo mi marca, también, precios, sí, manejo diferentes precios, porque a veces me compran por unidades, o me compran por docenas, depende del producto que, que, que me busquen, verdad, también les doy la condición, de poder pagar, con transferencia, contigo money, o, este, en efectivo, o depositándome la cuenta, les ofrezco diferente. canales, bueno, tengo puntos de encuentro, ya sea, lugares públicos, o también aquí, bueno, mi negocio lo tengo en casa, verdad, vienen acá, o se los voy a dejar, a ver si son cerca, de aquí, se los voy a dejar, verdad, transporte público, y promociones, ventas personales, verdad, también, publicidad, eso es lo que, lo uso, verdad, más que todo, Facebook, y WhatsApp, verdad, por lo, en el caso de impresiones, y eso, uso más que todo WhatsApp, verdad, ahí me mandan toda la información, imprímame esto, sáqueme esto, búsqueme esto, verdad, esa es la forma, en que, en que yo, pues, estoy trabajando. Ok, excelente, eh, compañera, eh, Sara Larín, adelante, la escuchamos, 30 segundos, también. Eh, yo tuve la oportunidad, de desarrollar la marca, de una guardería, en Los Ángeles, para hispanos, y la, el producto sería, el servicio de guardería, el precio, se, es, acorde a un programa, de subsidios, que da el gobierno de Estados Unidos, eh, la planza es que está ubicada, en Los Ángeles, California, es una residencia, eh, adecuada a ser guardería, eh, en la ciudad de Bombay, Silma, y luego, en la promoción, según el análisis, y focas que hice, no tenían ningún tipo de promoción, llevan tres años de existir, y no obtenían ningún tipo de publicidad, no tenían logo, no tenían slogan, no tenían redes sociales, y eso, hemos comenzado a trabajar. Ok, gracias compañera, por su aporte, ya ven que bonito, el aprendizaje mutuo, que todos podemos generar. Compañera Mayra, adelante, mucho gusto, y la escuchamos, activa el micrófono, por favor. Creo que no activa el micrófono, compañera, quizás le está fallando, ¿verdad? Por ahí, vea. Sí. Sí, todavía no, 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 no lo activa, ¿verdad? Pero no se preocupe, vea, vamos igual a avanzar, tal vez puede reiniciar su router, o su teléfono, y con eso, pues se le va a solucionar, ¿verdad? O vuelve a ingresar también, vea, pero no se preocupe, yo sé que sucede eso, ¿verdad? Bueno, compañero Mario Rivas, si nos compartís tu experiencia, tu argumento, tu criterio, de cómo aplicas estas variables de las 4P, que son las bases del marketing. Adelante, le escuchamos. Buenas, realmente yo no tengo ningún negocio, ¿verdad? Estoy aprendiendo, pero sí, en el área de trabajo, lo que he visto bastante, que en la productividad, siempre desempeña siempre la calidad. Y en los precios, precios, como le digo, de promociones, se va a ser algo por uno, o bajo precio, ¿verdad? Lo que es la, la plaza de canales, tratan de, de publicar más que todo la ubicación, ¿verdad? Promover lo que es el negocio en sí, y las promociones, siempre dan publicidad, siempre se dedican a publicar, las promociones, órdenes sociales, ¿verdad? De eso se dedican, eso es mi, el negocio donde yo estoy trabajando, en sí, no tengo negocio. Ok. Excelente. Compañero, Dani Argueta, tenés 33 segundos, adelante, te escuchamos. Sí, ok, ¿sí me escuchan? Sí, sí, ahora sí la escuchamos, compañero. Ok, sí, actualmente, mi negocio, se trata de, venta de crepas, y estoy viendo que, que de todas las 4P, que, conlleva el marketing, pues la que estamos fallando, y por eso me decidí a estudiar marketing, fue porque me falta el punto, donde dice la plaza, canales de distribución, ya que nosotros contamos con un local, pero nos falta ese canal de distribución, ya que los clientes nos piden servicio a domicilio, y nosotros nos contamos con el personal, para brindar ese servicio, y también nos falta, como en el área de promoción, más publicidad, relaciones, y el patrocinio. Entonces, sí me falta, como, enfocarme más, en ese punto de plaza, y promoción. Ok, bueno, excelente, bueno, agradezco sus importantes aportes, ya ven que, es importante nosotros, tener esa conciencia, que, yo no lo sé todo, yo siempre les digo a los estudiantes, de las universidades, les digo, mire, o sea, qué aporte hace usted, qué argumento, sustente un criterio, mucho de lo que es marketing, es planificación, es argumentar, decirles, mire, esto no funciona, esto sí, esta variable, creo que la podemos cambiar, por esta otra, etcétera, y así como decían los compañeros, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero, aparte, ¿verdad? También de las 4P, tenemos que hacer un análisis dialéctico, un análisis de esa retórica para crear productos, de esa retórica para comercializar, y hablando de eso, pues, tenemos unas pequeñas deficiencias o falencias cuando creamos productos y servicios de calidad en emprendimientos aquí en nuestro país de El Salvador y no solo acá en El Salvador, sino que también a un nivel global, a una perspectiva de donde hay otras economías digitales, ¿verdad? Ahora que están de moda. Bueno, así como argumentaba la compañera que decía, mire, fíjese que a mí me hace falta un local, a mí me hace falta producir mejores productos de calidad, entonces nosotros, los publicistas, los analistas de datos, los data analytics, nosotros decimos, miren, es, tenemos que ver esa estrategia de canales, ¿sí? O esa estrategia que nosotros tenemos que tener un conjunto de elementos, de procesos, variables para producir. Un ejemplo, si yo quiero repartir café aquí en la ciudad, ya sea de Santa Tecla o San Salvador, yo tengo que montar un sistema de que a dónde van a ir a llenar, por ejemplo, las mochilas de los cafés, dónde van a ir a comprar el pan, dónde lo van a ir a retirar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana que andan esas mochilas ya, yo tengo que ver dónde voy a organizar todos esos elementos, variables, factores, elementos internos, externos, y a eso pues nosotros le decimos son deficiencia o le hace falta eso a los productos, un producto en sí que se crea con marketing no nos va a solucionar, ¿verdad? o no nos va a dar dinero rápido o no nos va a dar rentabilidad. Entonces nosotros y ustedes, ¿verdad? Que son seres humanos inteligentes, con conciencia, con discernimiento en los datos, van a crear canales de producción y calidad de productos. Adicional, también tenemos los canales de adquisición de clientes. Si yo les pregunto, ¿dónde o cómo adquieren los clientes? Usted me puede decir, ah, fíjese que mis canales principales de adquisición es la fanpage, ah, es un grupo de whatsapp, son los grupos de la iglesia que están en whatsapp. Un canal de adquisición de clientes puede ser mi página web, mi número telefónico, ¿verdad? Donde estoy en grupo, ¿verdad? De los amigos de la escuela, de la universidad, ah, o puede ser un canal de adquisición diferente. Y otro punto importante son los canales de distribución, ¿sí? Así como decía la compañera, ¿verdad? Ella le hace falta un local, pero yo le doy un contraargumento o una antítesis y yo le digo, puede tener usted aliados que tienen local y puede igual, ¿verdad? Repartir o puede compartir esa ganancia, ¿sí? Entonces, yo me recuerdo que cuando comencé, entonces yo le decía a los compañeros, miren, invítenme a un evento, miren, que llévenme a este lugar, yo puedo ayudarles con una conferencia gratis. Y yo estaba creando Partner Business, o sea, yo estaba creando clientes o amigos que fueran clientes a largo plazo y eso, como le digo, es una estrategia de marketing, crear tu propia comunidad de amigos, de aliados estratégicos, de Partner Business, de gente que, o alianzas estratégicas que me pueden multiplicar por 10, por 8, mis productos o servicios. Y claro, pues, eso es marketing también, definir tus canales de distribución. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, un ejemplo aquí práctico, ¿verdad? Para hablar con la praxis. En Metro Galerías es un canal de distribución, quizás uno de los más grandes de emprendimiento informal aquí en El Salvador. Ahí la gente dice, mire, yo necesito tantos documentos, necesito esta mercadería para tal hora. Aquí está en productos de consumo masivo. Entonces, es un canal y no crean que los emprendedores pagan una comisión porque vayan a retirar ese producto. Incluso yo ya he ido a comprarle productos a una prima, ¿verdad? Y ella me dice, mira, te va a dar, este es el código, vas a preguntar por esta persona y es un canal de distribución. Entonces, el emprendedor a veces no necesita tener el gran montón de infraestructura, pero sí necesita tener aliados estratégicos, partners, amigos, alianzas. Y esto, ¿cómo se hace desde la publicidad? Se van a preguntar ustedes. O desde el marketing. Se hace garantizando la legalidad o que eso tenga un fundamento. Por ejemplo, cuando a mí me dicen los emprendedores, microempresarios, ¿cómo puedo aliarme o tener un aliado que sea fiel conmigo y que me responda? Yo les digo, hace una carta de compromiso. Veinte dólares te puede cobrar un abogado, diez dólares. Hace una carta que lleve el nombre, el número de Dewey, de si a qué se compromete, que por ejemplo, te voy a dar, por ejemplo, tantos paquetes, ¿verdad? En el día. Te voy a dar, te voy a entregar veinte pupusas y tu tarea va a ser distribuir esas pupusas. Entonces, hagan un documento, ¿sí? No se quede solo con palabras, porque solo con palabras es bien complicado, ¿verdad? Le pueden quedar mal, le pueden robar la mercadería o etcétera. Entonces, hagan eso, ¿sí? Creen esos procesos, ¿sí? Y lleven la parte que sea formal, ¿verdad? Y legal. O sea, legal, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Para que eso, pues, les pueda ayudar a aumentar sus ventas y hacer marketing es eso, miren. Hacer alianzas, crear lazos de comunicación, lazos de buenas prácticas o comunicación interpersonal y también confianza digital. Existe la confianza física, pero también a otro nivel está la confianza digital. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es garantizar eso, ¿sí? Y también los canales de fidelización de clientes, ¿sí? Para que ustedes puedan obtener resultados que sean favorables y que puedan aumentar las ventas por causa y efecto. Bueno, vamos a abrir un pequeño enlace por acá, ¿verdad? Un pequeño espacio, ¿verdad? De preguntas para que ustedes me digan cómo lo están aplicando esto, ¿sí? Porque esto es importante, ¿verdad? Incluso esto es como una pequeña derivación de lo que son las 4P, ¿verdad? Que eso abarca los canales, ¿verdad? Y esto, pues, también ustedes lo tienen que comprender y, ¿verdad? La idea no es saturarles de mucha información. Si yo lo que quiero es que ustedes también aporten con sus argumentos, sus experiencias y dice que podemos aprender de las experiencias de los demás. Así que le escuchamos, compañera Sandra Elizabeth Asensio, por favor. Si me dice cuál de estos está aplicando o cómo lo está aplicando. Le escuchamos. Pues yo no estoy aplicando ninguno porque no tengo ningún negocio. La verdad es que estoy aprendiendo para a futuro posiblemente ponerlo, ¿verdad? Ok. Entonces, pero, ¿cuál aplicaría usted? Yo aplicaría el crear comunidades o alianzas estratégicas. Ok. ¿Y por qué? Deme dos razones o una razón. Porque cuando uno va iniciando no tiene todo el capital necesario para adquirir los productos. Entonces sería con alianzas para ganar yo y ganar a otra persona. Exacto. Entre más personas nosotros ayudemos, las personas nos van a ayudar. Incluso con los otros compañeros, ¿verdad? De otro grupo hablábamos eso y me decía, mire, yo tomé la decisión que si yo le doy un poquito a ganar a otra persona, esa persona me va a ayudar. Entonces es causa y efecto, ¿sí? O ley de siembra y cosecha. Si querés que te ayude la gente, primero ayúdale vos a alcanzar los mismos resultados o puntos en común y eso también les puede ayudar, ¿verdad? Compañero Jorge Francisco, ¿verdad? Le escuchamos cómo está aplicando esto o cuáles aplicaría usted en su negocio, trabajo o emprendimiento. Adelante. Bueno, este, creo que algo que es bien útil y que lo he comprobado es el uso del, de Facebook, los grupos. Hay grupos que se llaman pulgas o pulguitas. Y ahí es un área donde se ofrecen muchos productos y servicios. Entonces he tenido buenos resultados. Ok, excelente. Gracias por su aporte. Compañera Esther, ¿cuál está aplicando usted en su negocio, empresa, emprendimiento? O ¿cuál le llama más la atención, Bea? Adelante. Le escuchamos, Esther. Bueno, el que más me llama la atención es, bueno, primeramente el producto, ofrecer un buen producto. Es de calidad porque las personas se merecen, o sea, que se les brinde soluciones, ¿verdad? Ya sea un producto, les brinda una solución o un servicio también, ¿verdad? Y también, bueno, los canales de distribución. O sea, pues yo utilizaría en ese caso más bien una tienda en línea. Bueno, quisiera aprender eso, de hecho. Quisiera aprender cómo crear tiendas en línea. Esos procesos, ¿verdad? También cómo pautar correctamente publicidad en redes sociales. Y bueno, pero también me llama mucho la atención eso de los aliados. Porque eso sí ya lo había escuchado en otro lado. Pero usted lo explicó de una manera muy bien en la que dice que es una relación en la que se gana, ¿verdad? Ambos tienen que ganar, ¿verdad? Entonces uno tiene que ofrecer también una solución a ese aliado. Y pues también, o sea, ahí se puede crear como una comunidad con los conocidos o los clientes de ese otro emprendimiento, ¿verdad? Así que eso aplicaría yo. Me llamó mucho la atención eso. Ok, muchas gracias por su aporte. Señorita Blanca Estela, la escuchamos adelante con su argumento, por favor. Bueno, a mí me da, este, bueno, yo con la venta de las que sabía, pues acabo de empezar. Y la primera, este, canal de, de productos que yo hice, pues de, de cómo brindar mis servicios, pues la adquisición. Y gracias a esa adquisición que tuvo, este, otra señora de por acá cerca, pues se involucró conmigo. Hablamos, yo le voy a ganar a ella, ¿qué? Ocho dólares, eh, gana a ella por vender cierto, este, total. Y lo que usted dice, o sea, darle a esa persona el incentivo, porque su meta es vender veinte, digamos, por ejemplo, veinte quesadillas. Y esa, o sea, esa tarifa no, no, no baja de veinte, veinte. Entonces, la gente se motiva. Y, y de parte, o sea, por parte de ella, primeramente Dios, pues vamos a seguir en otra colonia. Y poco a poco, hasta llegar a un punto en que yo siento de que prácticamente vamos a hacer solamente distribución. Y, o sea, entonces yo considero de que aún sin saberlo, pues creo que voy por buen camino. Ok. Bueno, felicidades. Recuerden que igual ustedes pueden llegar quizás por intuición, por así, ¿verdad? A veces no pueden tener todo el conocimiento, incluso algo que sí admiro, ¿verdad? De nuestros emprendedores, de nuestras mujeres emprendedoras del mercado, es que ellos tienen una ingeniería de mercado increíble. Ellos dicen, a las once de la mañana esta mercancía se vende así. Y si esto está, por ejemplo, están los productos marchitos, las verduras, se venden de esta manera. Ellos tienen métricas, como no tienen idea. O sea, tienen mucha sabiduría colectiva, pero también tienen conocimiento también. Incluso, eso es importante, que tengamos la sabiduría, que es como el conocimiento en la práctica. Y el conocimiento es algo que nos transmiten. Por ejemplo, yo en este momento les estoy transmitiendo conocimiento, un poco de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Y trabajando con agencias de publicidad, trabajando con emprendedores, proyectos públicos o privados. También he trabajado fuera del país, estuve en Bogotá, en Colombia, ¿verdad? Hace varios años trabajando con el Centro de Innovación Pública Digital. Y les digo, ¿verdad? Allá marketing es bonito, aplican marketing y también tienen mejores herramientas también al marketing digital, ¿verdad? Como es la analítica empresarial y otras herramientas, ¿verdad? Así que, bueno, con esto, ¿verdad? Lo que yo quiero es que ustedes reflexionen, que se hagan preguntas. Así como decía Albert Einstein, si no te gustan tus resultados, cuestiona tus preguntas. Haz otras preguntas que sean diferentes y eso, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes me dicen, mire, fíjate que no estoy vendiendo. Háganse preguntas, ¿por qué no vendo? ¿Será porque no estoy aplicando las 4P de marketing? ¿Será porque me hace falta un canal de adquisición de clientes? ¿Será que no tengo calidad en el producto? ¿Será que no tengo un canal para producir el servicio adecuadamente? Entonces, esa es la reflexión que ustedes visualicen. Miren herramientas, busquen aliados estratégicos. Yo les digo, es bien difícil que usted llegue solo, ¿verdad? La naturaleza es tan colaborativa, es tan, se apoya bastante y nosotros somos parte de esa naturaleza y el mercadeo es un símil que nosotros podemos crear comunidad, podemos crear marketing de confianza, marketing de relaciones interpersonales y marketing que nos va a aumentar, claro, ¿verdad? Nuestra calidad de vida, el bienestar para nuestros seres queridos, pero también para nuestro entorno colaborativo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener conciencia de que esto existe y no limitarnos, ¿sí? Porque el detalle está, ¿verdad? Así como estudiábamos en la sesión anterior, marketing es eso, dice, es un proceso social y administrativo por el cual grupos o individuos satisfacemos necesidades, ¿verdad? Y también resolvemos problemas, resolvemos también deseos, ¿verdad? Por ejemplo, que tengan o tienen los seres humanos como el deseo del entretenimiento, la diversión, etcétera, pero lo importante es generar esas soluciones de alto valor, generar esas soluciones que también ahorren el bolsillo, ¿verdad? Algunos dicen, mire, es que el producto lo voy a vender caro, el producto lo voy a vender barato, depende, les digo. Nosotros publicistas manejamos ese concepto, depende la realidad a la que quieras aplicar y cómo lo quieras hacer y también, pues, ahorita, pues, ahorita ustedes están viendo, ¿verdad? En la pantalla lo que es un gran filósofo, un gran maestro de la parte de la ingeniería y que es Edward Deming, ¿sí? Entonces dice, sin datos solo eres otra persona más dando una opinión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los datos y las opiniones? Es que, por ejemplo, si yo les digo, ¿por qué estamos perdiendo clientes ahorita en mi negocio? Ustedes me pueden decir, fíjese que estoy perdiendo clientes porque no le doy atención a mi público, a mis colaboradores. Estoy perdiendo clientes porque no puedo crear o no puedo producir el producto en masa, ¿sí? Entonces, eso no es una opinión, no. Una opinión es algo que se me ocurre en el momento y la digo rápida, sin pensarla. Y los datos son aquellos argumentos que dicen, va, por ejemplo, este dato es mi experiencia, es basado en la técnica de recolección de datos, Delphi. O podemos decir, fíjese que por cada 10 clientes que me consultan en redes sociales, yo solo concretizo la venta en 5. Entonces, tengo un indicador de rentabilidad del 50%, un KPI o un K-Performance Indicator de esto, pero yo les digo, tengan conciencia, tomamos decisiones o tomemos decisiones argumentadas, sustentadas, que algo que podamos decir a nuestros clientes, mire, marketing digital me va a resolver problemas, me resuelve necesidades, deseos. Entonces, enfoquémonos en eso, ¿sí? En solucionar a través de nuestros conocimientos, a través de nuestros procesos, esas necesidades de ese gran o ese gran océano del mercado. Unos le llaman ese epicentro de comercio, donde todos los días están cambiando las oportunidades, las necesidades, los patrones de analítica, los conocimientos. Y todo esto, pues, como les menciono, les va a dar buenos resultados, pero, claro, ¿verdad? Primero tienen que adquirir el conocimiento, luego lo vamos a tropicalizar por causa y efecto. Bueno, ahorita, pues, estamos igual, ¿verdad? Siendo súper puntuales, ¿verdad? Así que quizás hasta acá nos quedamos, ¿verdad? Pero, igual, les hago la invitación cordial que sean disciplinados, ¿verdad? Este curso de marketing, igual tiene el propósito de darle las herramientas básicas, ¿verdad? No es que les vamos a solucionar todo, pero les vamos a dar un poquito de respiro para que ustedes, el día de mañana, puedan solucionar y ustedes puedan parametrizar sus propios planes de marketing, sus propios variables y digan, bueno, yo me sentiría o me voy a sentir orgulloso que ustedes me dijeran, mire, fíjense que con el curso de marketing de Insafor en el Centro de Información Inglés Corporativo, yo hice 30 variables para aumentar las ventas en los próximos 15 días, ¿sí? Eso a mí me llena de orgullo porque yo sé que van a ayudar a su familia, se van a ayudar a ustedes mismos y, aparte, van a ayudar a toda esa comunidad que está ayudando a otras personas y es como una reacción en cadena. Así que nos quedamos hasta acá y, como les menciono, ¿verdad? La invitación es que sean constantes, disciplinados, hagan sus actividades, ¿verdad? En la plataforma digital que se les asignó y también estemos pendientes, ¿verdad? Del grupo, ahí cualquier cosa, ahí mandamos indicaciones, ¿verdad? Yo personalmente escribo en el grupo, también nuestro equipo de inglés corporativo para que ustedes conozcan, ¿verdad? Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, incluso varios estudiantes me han escrito y yo con mucho gusto les respondo y esa es la idea, ¿verdad? Aprender, así que nos quedamos hasta acá y les agradezco el tiempo, pero agradecerles, ¿verdad? Yo sé que es un esfuerzo que están haciendo, pero como dice él, lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Así que que descansen y que tengan una bonita noche y nos vemos el día de la mañana. Día de mañana. Y bendiciones, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.